Estando yo muy contento Era siriaco el sabroso Del que me vino a insultar Era siriaco el sabroso Del que me vino a provocar Y yo que no como cuento Salí seguida, me fui a afagar Con el primero lo siento Y enseguida empezó a gritar Fue el pecho o no Fue el pecho o no Fue el pecho o no Si sigue me va a matar Fue el pecho o no Fue el pecho o no Fue el pecho o no Si sigue me va a matar Le di pero un escarmiento Para que no vuelva a abusar Cuando uno está contento En un baile de carnaval Ahora yo siento y lamento Yo no le quería pegar Ahora yo siento y lamento Que lo tuve que estropear De pronto salió corriendo Como un cohete se echó a volar Yo vendría a seguir contento En el baile de carnaval Y ahora sí que hago el sabroso No me vuelve a contestar Y ahora sí que hago el sabroso Me tienes que respetar Fue el pecho o no Fue el pecho o no Fue el pecho o no Si sigue me va a matar O el pecho no, o el pecho no, o el pecho no, si sigue me va a matar O el pecho no te va a matar, o el pecho no, me va a matar ¿ Ahhh no? Habla Jonery Pacheco alias Silvíaco Sabrosi Oye Pacheco, oye Sabroso te habla el inquieto no acobero pa djiste que donde quiera que te agarre te voy a partir una pata Te voy a romper, caco Te voy a meter un tubazo por la espalda Y otro tubazo por... ¡Aguanta, aguanta! ¡Por el pecho no! ¡Que va! ¡Que va! ¡Que va a matar! ¡Por el pecho!